Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros Nuevamente, para contaros algo que de siempre me ha intrigado y seguramente que a vosotros os ha fascinado también Es la frontera que existe entre la ficción y la no ficción La diferencia entre la ciencia ficción y la ficción solo es una cuestión de tiempo Es la única variable que separa algo que concebimos como irreal y fantástico para posteriormente convertirse en un hecho Por poner un ejemplo, ¿os acordáis de los antiguos grifos? Esos seres que aparecían en los libros de caballería y que eran medio alados, medio leones y que eran medio águilas y medio muchas cosas Pues hoy en día, con la ingeniería genética, se podría llegar a fabricar un ser así Algo que ni siquiera pasaba por la imaginación de aquellos hombres que escribieron ese tipo de textos Por poner otro ejemplo más cercano, hablaremos del conocido Julio Verne Obras como 20.000 leguas de viaje submarino o De la tierra a la luna solo fue una cuestión de tiempo que se convirtieran en realidad Tampoco pasaron tantos años Y sin embargo de Julio Verne se reían Se reían un montón en su día Pero la gente devoraba sus libros ávidamente Imaginando mundos fantásticos E imaginando esos océanos vistos a través de esas máquinas O esos mundos interiores Como en la tierra O quizás viaje al centro de la tierra ¿Qué ocurría con ellos? ¿Qué sucede? ¿Eran visionarios? ¿Tenían algún tipo de inspiración que le llegaba de alguna parte? Lo cierto es que, por ejemplo, Julio Verne perteneció a una sociedad iniciática llamada la Sociedad de la Niebla Podemos poner más ejemplos Hay un montón No penséis que son pocos De hecho son la mayoría Podemos, por ejemplo, hablar de los viajes de Gulliver De Jonathan Swift En 1726 Cuando habla de ese llamado país de la puta En los viajes de Gulliver En el que se observaba un planeta que tenía dos astos Dos satélites Concretamente de Marte Y eran Phobos y Deimos Que no fueron descubiertos hasta pasado 150 años después Incluso hacía referencia a la extraña forma de uno de ellos De Phobos Podemos hablar de muchas más No solo son libros Hay muchas más cuestiones Por ejemplo, series de televisión Todos acordáis del llamado El hombre del millón de dólares Tal vez si sois muy jóvenes No os acordaréis de aquel tipo que le amputan un brazo Lo pierde Y le colocan en su lugar un brazo biónico Poderoso Pues eso es algo Que realmente hoy en día Ha ocurrido Hay gente que le colocan brazos biónicos Que pueden mover con su mente O por ejemplo Películas de cine Y no solo series de televisión ¿Os acordáis, por ejemplo, de Planeta Rojo? De aquel... De esa especie de guepardo militar Cuyo nombre era Ami Un leopardo diseñado para cazar hombres Era biónico Pues curiosamente El DARPA en el año 2012 Llegó a desarrollar Un leopardo biónico De esas características Para cazar a hombres Y por cierto No es que sean exactamente Como en las películas Como en la película Indica Pero tampoco Diciere demasiado O por ejemplo El hombre invisible La capa de la invisibilidad Se ha desarrollado recientemente Por Hypersteel Una empresa aviónica Que se dedica a hacer biotecnología Quiero decir O autos que se conducen solos Hay un auto Que ha conducido Más de 300.000 horas Sin piloto Y solo ha registrado Dos accidentes Y esos dos accidentes Casualmente han sido Cuando había un piloto Quitan el sistema automático Se sienta alguien Conduce el vehículo Y tienen un accidente Imaginaos ¿Quién no se acuerda De las escenas De Minority Report Desafío Total Yo Robot Esos rápidos Y raudos vehículos Controlados Por sistemas De inteligencia artificial ¿Quién no se acuerda De todas esas cuestiones? O más recientemente Cuando hemos hablado De los humanos transgénicos En varios vídeos Que podéis ver aquí ¿Quién no se acuerda De la película Agatha K Anterior a los humanos Transgénicos? Y es que el argumento Es el mismo Solo es una cuestión De tiempo Los móviles Los PDAs Las tabletas Los ordenadores Que tenéis delante Aviones Estaciones espaciales Los trasplantes humanos Todo esto Era ciencia ficción Y la gente hace años Lo veía De una manera irrisoria ¿Cómo es posible Que eso pueda suceder? Y sin embargo Ha sucedido Y es real Hoy en día Lo tenemos Hay mucho más Mucho más Que se ha plasmado En cuadros En ensayos En libros Y en cine Por supuesto Si es que la ficción Y la realidad Solo difieren En una cuestión De tiempo Esa es la variable Que separa Una cosa de la otra Fijaos Ya desde mi personal Punto de vista Y a nivel personal Las únicas películas Que ahora me parecen De ciencia ficción Es por ejemplo Cuando salen Mercenarios buenos Rescatando poblados De indígenas Eso no es real Eso es una mentira Ocurre exactamente Todo lo contrario O por ejemplo Cuando salen Políticos honestos Dándolo todo Por su pueblo Y sacrificando Cosas increíbles Eso no es real No lo hacen Eso es ciencia ficción O películas En las que salen Millonarios Filántropos Que empiezan A entregarse A causas nobles De amor Y Eso es falso Eso no es real Y nos están machacando Cada dos por tres O aparecen escenas De banqueros generosos Yo hace poco He oído Un anuncio En una emisora de radio De un banco Que seguía un niño Gente feliz Gente espiritual Contando cosas maravillosas Y era de un banco El anuncio Y yo decía Bueno Si es que esto En vez de un anuncio De un banco Parece el de una ONG Y no hay nada más Irreal Y si no Que le pregunten A los de Las llamadas Hipotecas Que les están Interviniendo las casas A ver lo amable Y lo buenos que son No es real Eso sí es ciencia ficción O por ejemplo Cuando vemos en algunas películas Unas guerras En las cuales se ayudan A ciudadanos sometidos Y en fin Eso no es real Si se envían tropas Sencillamente es para reprimirlos Esa es la verdadera ciencia ficción Ahí la encontráis Pero vamos a centrarnos En la ficción Que O de la que estábamos hablando Al principio Esa que solamente Era cuestión de tiempo Que se volviese realidad Esa Por ejemplo No puedo poner imágenes Debido a Las ferreas Leyes del copyright Pero podemos hablar De la última película Que he tenido ocasión de ver De host En de host Se está tratando El tema del urus daur Claramente ¿Os acordáis del vídeo En el que hablábamos Del urus daur La posesión del alma humana En otro cuerpo? Pues ahí está El urus daur Sí que es verdad Que no hay tanta sangre Pero mira Ya hay algo de sangre Un corte Una entidad Un poco etérea Que se infiltra Y toma el control del cuerpo Parcial o totalmente Es una posesión En toda la regla Y del urus daur Se hablaba hace miles de años También se habla En esa película En de host De una infiltración Por parte De seres extraterrestres Los buenos Son una minoría De humanos Una invasión Por parte De entidades Que claro Evidentemente Esas entidades Lo ven como normal Y lo hacen Por nuestro bien Porque nos quieren mucho En esa película No os voy a contar El final Evidentemente No os voy a dinamitar La película Si tenéis oportunidad Verla Otra película Que me ha resultado Curiosa Es Oblivion Humanos Engañados Por Máquinas O por algo Para cazar humanos Una realidad falsa Una invasión extraterrestre Su cinta Una guerra Que se perdió Otra realidad Inmanente Distinta a la que Se pensaba Que era real Un personaje O unos personajes Que defienden Esa matrix O irrealidad Pensando que es real Una memoria genética Simbolismo Illuminati Por todos los lados No tenéis más que ver La película Y aparece constantemente Y al final Es glorioso No os lo voy a contar Si tenéis ocasión Vedla Algunos diréis Es propaganda No me llevo nada Porque veis la película De Oblivion El final es evidente Es evidente Y aquel que conozca Un poco el simbolismo Illuminati Sabe de que le estoy hablando Otra película Por ejemplo Avatar Nuevamente La idea Del Urus Daur Primero El humano Posee al avatar Y después El avatar Posee al humano Otra película Prometeus Esta es del 2012 Es una especie De precuela Del famoso alien Octavo pasajero Dioses del pasado Dejando mensajes Humanos Experimentados Que forman parte De un proceso Experimental De unos dioses Unos Elohim Unos Nephilim Quizás Planetas Bajo el control De aliens Sistemas De armamento Viajes al espacio Que en realidad De manera inmanente Es de ello Hablaba A cierto nivel Si me podéis apurar Hasta Pues no sé Peter Colosimo Andreas Faber Kaiser Por supuesto También U otros Hay muchas más Pero por ejemplo Podemos hablar De una curiosa Y desconocida película Titulada Colossus Proyecto Prohibido Colossus Forbin Project Sé que muchos De vosotros No la habéis visto Es una película De los años 60 O 50 Coloreada Pero que es Tiene una temática Impresionante Para la edad De la película Es una computadora Que toma conciencia De sí misma Y domina el planeta Y secuestra A los humanos Por haber dejado Estos insensatamente El control De las armas nucleares En manos De este computador Es una especie De Luego hubo un remake Titulado Juegos de guerra Que por supuesto Me pareció Un poquito más Deslavado Que la película Original Que es Colossus Por proyecto Prohibido O Colossus Forbin Project Si tenéis ocasión De verla Vedla también Ese sentido Esa inmanencia De otra realidad El control Por parte De otra mente De la raza humana Otras películas Por ejemplo Archiconocidas El origen Matrix Solaris Mencionan Realidades paralelas Una especie De Brakman Una realidad real Ese Brakman Del que hablan Los brahmanes Y que es Mucho más real Que esa irrealidad Que nuestros ojos ven Que ya se mencionaba Y se distinguía Entonces Hace miles de años Como el Mara O la Matrix Una Matrix Una Matrix Que en muchos casos Defendemos Protegemos Una cruel Matrix Que nos encapsula Y limita Nuestro potencial divino Dejándonos en meros trozos De carne y hueso Sin más sustancia Veréis Ya lo he dicho Hace tiempo Aquellos que han visto El Brakman Hablan de una realidad Mucho más real Que esta Más intensa Más vívida Los colores Los aromas El tacto Los sentimientos La pureza Todo es más profundo Hemos pasado Hemos pasado De el genio Y la magia De la individualidad Humana A la grosería Y grosera Marea humana Que nos arrastra Hasta ese pensamiento Único Todos pensando En la misma dirección Solo hay una idea Un objetivo Y eso no es así No podemos vivir En un pensamiento único Hay que darle dinamismo A más pensamientos La mera existencia Humana Es Multicolor No podemos pensar Que nuestra mera existencia Es solo una idea De supervivencia Frente al medio Eso es lo que quiere La Matrix Nosotros tenemos Que tener una idea De supervivencia Y desarrollo De nuestras actitudes Espirituales Y por supuesto Divinas Que albergamos En nuestra interior Y de las que he hablado En muchos videoprogramas No tenéis más Que revisarlos Vamos a centrarnos Hemos hablado Al principio Ficción Realidad Solo lo separa El tiempo Lo cierto Es que La ficción De la que he hablado Del mar Y la Matrix No es nueva Ya se hablaba Hace milenios De ello Mira a tu alrededor Observa tu entorno ¿Es real lo que ves? ¿Ese monitor Que estás observando ahora? ¿O ese PDA? ¿O ese teléfono móvil? ¿En serio Es real? Si no estuvieras ahí Para observarlo Existiría En realidad Bien Pensad en todo esto En que quizás Las cosas reales No lo sean tanto Y lo irreal Lo sea más Ficción Realidad Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos En el próximo videoprograma Hasta pronto ¡Gracias!